De regreso andan a California ya listas con nuestra sección de moda. Marisa, bienvenida. Buenos días, Marco. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy... Es encuérense. Así llegué y me dijo. Así que yo dije, tranquila. Hay que encuérarnos. ¿Cómo que hay que encuérarnos? ¿Al aire o cómo? No, no, no. Usen el cuero para vestir. Así es. En este otoño invierno, por favor, todas las queremos bien encueradas. Eso, muy bien. Bien encueradas. ¿Ventajas de ese tipo de textura? Muchas. Muchas, porque nos vamos más delgadas. Nos hace la silueta compactarnos un poquito más en las áreas que siempre queremos ocultar, que es el abdomen. Y a la vez siento que te da volumencito en la pompe. Por el brillo, el mismo brillo que tiene la tela. Si tienes poquito relieve, con la iluminación se ve más, ¿todo bien? Así es. Así es el efecto. Lo más recomendable es que la imitación tipo piel sea con stretch cuando va a ser muy amoldable al cuerpo. Cuando es un vestido pegadito, cuando es pantaloncito, que sea stretch. ¿Para qué? Para que no se tienda. Exactamente, no se embolse. En la parte de atrás se ve como tieso. Entonces, no, la idea es que pues te amolde, ¿no? Dentro de lo del... Perfecto. Ah, este vestido está increíble. Ay, no, este es uno de los preferidos. Muy bien. A ver, características de este vestido. Está muy sexy. Está súper sexy. El largo, te fijas, está muy, muy de moda. Lo estamos viendo presente con todas las falditas que trajimos, que son hasta la cintura. Aquí es un vestido, es completo el vestido. Nada más la parte de enfrente, su zipper, su detallito sexy, pero a lo largo, te fijas la piel, tiene stretch, es amoldable lo del cuerpo. No, la parte de atrás, no la pomping, no la aplasta, sino que va siguiendo la silueta, ¿no? Y obviamente combinado con, pues, leopardo, ¿no? Que es el top... Un de los reyes. Sí, sí, es el top one. ¿Cómo favorece que sea de peto? Porque la hace ver más acinturada, ¿verdad? Así es. Más alta. Así es, este corte es muy, es muy, este, recomendado para las personas que nos vemos tan acinturadas porque nos ayuda mucho y nos alarga mucho el tiro, entonces eso hace que nos veamos más largas. Ah, muy bien. Entonces vamos a buscar ese tipo de cortes. Perfecto. Y aparte viene muchísimo, así que lo vas a ver hasta con pantalón también, así de alto. Oye, y es parte de la colección que vamos a encontrar en Dash's Boutique, ¿no? Así es. Esta temporada. Así es, ya, esto lo vamos a tener próximamente a partir del día de mañana. Sí, ya se pueden darse su vuelta después de las 12 de la tarde. Todo lo que estamos viendo ahorita en pantalla lo vamos a tener. Muy bien. Mira, aquí tenemos el pantalón. Que es básico, Yana. Es básico. Este pantalón, la diferencia que no es como legging, este tiene sus bolsas, tiene su detalle, como si fuera un jeep. Sí, qué padre. Eso está muy padre porque para las personas que no se atrevían tanto porque era muy pegado o no tenía bolsitas en la parte de atrás. Ajá. O sea, este no, esa es la diferencia, que tiene sus bolsitas, tiene costura en la parte de atrás. Lo estamos combinando muy, o sea, muy básico, muy súper ligero para otoño, que es una blusita de algodón con el estampado, que aparte de que se está usando muchísimo lo de leopardo, ahorita estamos viendo también las cabezas de los tigres. Ah, ya las caras completas. Sí, exactamente. Las caras completas es lo que ahorita lo más nuevo, aparte del estampado, es ver el rostro ya del animal. Ay, qué bonito. Como salvaje. Qué bonito. Es muy bonito. Igual que las cruces no nos han dejado, ¿verdad? Viene también incrustada la cruz. Exactamente, en cruz. Y con el blazer, que es de algodón, tres cuartos, pues está ideal para el clima. Oye, y de repente teníamos mucho, antes no se mezclaban tantos todos los textiles con el cuero, con la piel. Y ahorita veo que hay más combinación de textiles que a lo mejor no se hubieran traído nuestras madres. Exactamente. Combinar con la piel, ¿no? No, 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 ahorita hay. Ahorita te combinas con tela de suéter, ese tipo de tela que antes no la veías. El encaje. El encaje que es tan delicado que como combinarlo, ya lo haces combinando con cuero. Pero fíjate, me gusta porque no se ve exagerado, ¿eh? No. No, le bajó de tono con el saquito, le quitó el roquerón, por decirlo así, ¿verdad? Sí, no se ve. Para que los que son un poco más conservadores. Exactamente, está muy relajado, es un atento muy relajado y para cualquier edad y sobre todo cualquier cuerpo también. Oye, y sin querer, Addy y yo venimos así como que no sabíamos. Vienen en cuera. No sabíamos. De hecho. Addy trae los leggings que son como de cuero. De cuero. Y que también son básicos. Exactamente, traes tú tu vestido padrísimo también de cuero. Addy es vestido. Sí, es vestido. No es vestido. No es vestido. Soy muy observadora, como ustedes se podrán dar cuenta, pero bueno. Vamos a ver nuestra siguiente modelo. Me encantó este vestido. Nuestra mami viene bien encuerada el día de hoy, nuestra modelo. Nunca me duda. Mira, trae sus pantalones de cuero y trae su chaqueta tipo chaleco o también lo puedes utilizar como un mini dress en cuero. Te fijas los detalles con esto, pero es tipo rockerón, aquí lo estamos haciendo un poquito más, bajándole el rockerón con el suéter neón para, de acuerdo a ella, ¿no? Solo más colorido. Así es, y no tan, todo tan negro, ¿no? Y luego para un día como hoy, que está medio frillito, pues está bien, traiga los pantalones o los leggings. Así es. Muy combinado, ¿no? Y si no te gusta también, ¿no? Porque debes que no quieres traer algo tan corto, pero te gustó la prenda y no te atreves a ponértelo. Igual si no te atreves a ponerte toda, toda de cuero, pues puedes ponerte tus jeans abajo y hacer la misma combinación. Para bajarle el cuero un poquito. Exactamente. Ahorita como es el tema principal, pues vamos a traerlas todas de pieza a cabeza con el cuero, ¿no? Pero puedes jugar también con la prenda de arriba, porque como es un chaleco. Y como lo mencionaste el programa anterior, ya está jugando con los botines, ya no es la zapatilla nada más, ¿verdad? Ya, ya es más cerradito, trae el pie más cerradito y sobre todo cuando ya traes los pantaloncitos de cuero, pues sí, principalmente cuando es así de día o tarde y de noche ya puedes traer el pie más destapado. Perfecto. Muy bien, pues está increíble. Ya lo saben, todo esto lo van a encontrar con Marisa en Dashes, ahí están los teléfonos en pantalla o en el número de radio para que usted haga cita. En blanco también lo va a ver. En blanco. Y en todos los colores. En todos los colores. Vamos a ver el cuero en blanco. En verde y en rojo. Exactamente, verde, rojo, verde, botella, lo vamos a ver en camel, uno de los principales. Ah, ok. Lo vamos a ver también. No sabés que era cuero, pues ya, ¿cuál es el cuero? Sí, ¿verdad? Ya te fijaste. Y el corte de la blusa es el como mencionamos todo el verano de princesa, ¿no? Sí, el corte de peto de princesa que las artistas Kardashian como lo pusieron de moda este año. Y es favorecedor. Súper favorecedor. Súper favorecedor. Blanco, combinación número uno para otoño e invierno, el blanco. Con negro se quedó para este otoño e invierno, entonces lo vamos a ver mucho, vamos a ver mucho cuero en tono, en este tono en blanco. No sé si Valeria nos puede mostrar la espalda de la cámara para que vean también un detalle. La transparencia. La transparencia. Es un femenino. ¿Te fijas? Es toda la parte de enfrente cuero y nada más en la espalda tiene una transparencia para jugar sobre eso tan agresivo que es todo el cuero en la parte de enfrente, ¿no? Sí. Y el pantalón de este corte me encanta. Sí. Aparte son muy a gusto. Son muy, súper cómodos. Y dicen, tienen que atrever, tienen que atrever a usar estos pantaloncitos. De repente dicen que son muy fríos porque son de rayón. No se preocupen, para las personas que son tan friolentas, puedes utilizarte unas medias, unos leggings abajo. Y los vas a usar en el día, ¿verdad? Me vas a dar cuenta. Exactamente, nadie se da cuenta y tú vas a traer tu prenda muy padre. Muy cómoda. Sí. Perfecto, muy bien. Pues me encanta porque vienen muchos bluseles, por eso me gusta a mí el otoño e invierno, fíjate. Las túnicas, ¿verdad? Las túnicas. Ah, sí, es muy bonita. Es como tu estilo de las puras túnicas. Sí, de pronto es confundido, de pronto no te das cuenta como desde la vida tienes todo guardado. Sí, no te das cuenta. Sí. Y es lo que marca tu estilo, ¿no? Exactamente. Y este es muy bonito, está precioso. Ven, aquí estamos. De hecho, me encantó la blusa. Estamos combinando. Muy relajada, también corte de princesa, pero más caidito, ¿verdad? Así es. Te digas, tiene mucho corte, tiene como cuatro pinzas en la parte de enfrente, tiene pinzas en la parte de atrás, eso te ayuda mucho a la figura, te ayuda mucho a estilizarte. El estampado, el leopardo, lo estamos utilizando con los pantalones que los vimos anteriormente más relajado, con la tichercita así muy, muy este relajante como de día. Aquí estamos viendo una combinación como más para salir, ¿no? Ya algo más tarde, ¿no? Sí, definitivamente está muy versátil este tipo de pantalón, lo combinas con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy conveniente. Sí, la verdad. Tienen que hacer, si no tienen ninguna prenda en casita de cuero todavía, no andan encueradas, le recomiendo el pantalón. A menos empezar de ahí, pantalón. ¿Cuántos recomiendas para la temporada? O sea, ¿cuántos tener así? ¿De qué tipo siguen? Ay, no. Quisiéramos empezar, ya sé que uno para cada día. Así es cierto, Ada, muy cierto. Los tres básicos. Tres básicos de cuero. Ok, tres básicos de cuero, sí, vamos a hablar de la parte de abajo, debe ser el shorts, una falda y el pantalón. El pantalón, claro. Sí, sí, sí. Si nada más tienes eso, ya puedes tener todo el otoño-invierno salvado, no importa que las prendas de arriba no las combines. Y tú le juegas con tus prendas. Ay, yo iba a preguntar, pero tú no puedes normalizar así, pero con cuero también, ¿no? Exactamente. De origami, ¿no? La falda. Sí, de origami. Me encantó. Mira, aquí estamos igual, el pantalón de cuero, pero la blusita tiene la parte... Lo que es lo verde. Me engañó, de aquí atrás es Estela, pero ahí enfrente tiene el cuero. Ajá, aquí es Estela, acá enfrente tiene el cuero. Exactamente. Qué bonito color. Verde. Está muy padre el color. El verde, este, soldado que viene mucho, ya ves que también viene muy fuerte la tendencia. ¿Y a quién nos queda? Fíjate que yo nada más lo voy a recomendar para las personas que son de media tez, morena hacia abajo. Si eres muy morena, no le recomiendo porque... Son muy tristes. Sí, nos opaca, nos hace ver como más grises. En realidad la tez no la hace gris y no se nos ve dorada. Pero una ventaja de esta blusa, por las líneas asimétricas, de cómo te favorece, ¿verdad? Sí, sí. Está muy padre. Sí, los cortes asimétricos vienen mucho, estuvimos presentes en el programa pasado, aquí lo tenemos otra vez, con otro estilo, son súper favorecedores. Perfecto, muy bien. Me encantó esta gabardina. Y la chaqueta. Pero la gabardina, perdón, sí es... ¿Ah? Qué bonita está. Preciosa. ¿Qué tal, eh? Me gustó, me la llevo. Ah, ahorita. Muy al estilo Burberry, me encantó. Exactamente, ve las mangas de tipo piel, la chaqueta está así tipo como entre safari, que siempre está presente en otoño e invierno en los safari. Bueno, aquí le estamos poniendo un toque en piel la manga y le hace ver muy elegante. Y con sus... Ay, esos pantalones los tienen que ver, tenemos que hacer algo. A ver. A ver, a ver, no sé, ¿qué le traes? Dóblalos hacia arriba para que vean. Es una sorpresa, tenemos por ahí. Es una sorpresa. Ay, qué rico. Están calientitos. Por dentro son... Son como de toalla. Así es. No toalla, pero... Como terciopelo, ¿no? Como terciopelo. Por dentro tiene terciopelo, entonces son súper calentitos. Tiene caliente de las piernas. Así es. Y aparte te da volumen. Sí. Piernas. Es tan fabuloso como para nosotros que somos de piernas muy delgadas, porque nos va a favorecer en cadera, pierna y pompi, ¿no? Van a pensar que eso iba a ser gimnasia. Así es. Así es. Estabamos que este otoño-invierno nos favoreció mucho. Sí, gracias. Y nos te quitas en todos los pantalones, ¿no? Los pantalones. Yo no había visto algo así. Eso está fabuloso. Es lo más nuevo. Está muy padre. Porque el cuero tiende a ser helado, ¿no? Entonces, de repente, pues, como que le temes. Ay, está, me encantó. Está muy linda. Es la falda. Mira. Qué bonita. Es lo más nuevo que hay, ¿verdad? Y el moño, todo, todo. Aquí está. Aquí está. Estuvieron presentes los leggings, los pantaloncitos como tipo jeans, en pie. Y este cortecito como de... Ay, este corte. Tiene varios detalles la falda. Veo los rombos, las florecitas abajo. Ay, eso no me había dado cuenta. Sí, ve. ¿Son dos piezas o es una? Son dos piezas. Es la falda y con su blusita fajado, de manga larga, en blanco y negro. Súper tierna. Los... Digo, ese detalle de las flores y todo, lo hace ver más dulce, le quito a los rockeros, ¿verdad? Así es. Así es. Esta moda está muy padre. Viene muy femenina. Yo les invito que se atrevan, que sí saquen ese lado femenino que a veces olvidamos las mujeres por tratar de estar siempre sexys, ¿no? O estar siempre, estarnos viendo más sensuales, más así. Esto es muy padre. La tendencia viene muy fuerte con estampados muy infantiles. También los diseños de los vestidos vienen infantiles. Claro que hay edades por utilizarlos. Pero bueno, si estás de acuerdo a la edad, tú úsalos. Ese azul, qué bonito. Aquí estamos viendo. Es una chaqueta completamente al cuerpo. Yo pensé que era una blusa. No. Es una chaqueta completamente al cuerpo en azul eléctrico, con cuero en la parte de enfrente. Nada más. Que decías que el azul era como para la amistad, como para caerle bien de la gente. Para vender. Y para vender. Y para vender ventas. ¿Y sabes, niñas? Y cuando vas a entrevistas de trabajo, es bien recomendable ir con azul. Sí. También. Te van a aceptar, es de aceptación. Así es, es de aceptación. Es tu color favorito, Gaby, que yo recuerdo. El azul, un poquito más helado que este, pero el azul como rey. Ah, así es. El azul como rey. Sí. Me encanta. Y este, por supuesto, me gusta. Y está fabuloso porque, pues, de favor, es un chorro a tu tex de piel. Perfecto. Me encantan todos los diseños. ¿Te fijas? Marco, algo más que quieras agregar. Pues, como dijo Marisa, encuérrense más seguido, por favor, se ven muy guapas. Encuérrense, por favor. Aquí está, aquí está. Aquí sí se vale, mire. Y todo esto, usted lo puede encontrar en Dash's Boutique, ya están ubicados en Plaza Mundo de Divertido. También puede hacer una cita, si quiere, una asesoría por Marisa Mendiola. Esa ya va con su compra, lo que es buenísimo también, te ofrecer ese servicio extra diferente. Así es, es lo que nos hace más exclusivos, ¿no? Caracteriza. Caracteriza de otras boutiques. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Continuemos con más del Jueves de Belleza. ¡Gracias!